Márquez de Albamá Le tenemos que decir Que nos haga carretera Para llegar a Madrid Durante siete años, los últimos del siglo XX, José Antonio Labordeta dibujó con sus propios pasos Un mapa natural y sentimental de nuestro país Escuchó las historias auténticas y sencillas De las personas más alejadas del rumbo turístico convencional Hoy el arquitecto de Puebla de la Sierra Camina solo por esta calle Recordando con orgullo su encuentro con Labordeta Se hacía partícipe de lo que tú expresabas Y se interesaba por ello Es decir, no era simplemente un entrevistador Sino que era alguien que parecía que era como tú Del mismo sitio que tú Eso es muy difícil serlo en todos los sitios Por los que fue con la mochila Pero a nosotros, desde luego, nos dio esa sensación El camión para Matallana, ¿por dónde es? ¿Y usted para qué quiere ir a Matallana? No sé, que me han dicho que viene ahí unas gentes, ¿no? En aquel viaje televisivo que duró 29 capítulos José Antonio Labordeta llegó hasta los puntos más aislados De cada comunidad autónoma En concreto, aquí, en Puebla de la Sierra Se rodó uno de los primeros capítulos hace ya 17 años Mira, ese es el pueblo Mira, ese es mi tío Fermín ¡Es el pueblo de la sierra! No he echado nada en falta La lavadora, hijo, la lavadora Porque nos fastidia regalar a los animales Porque no es por nada, pero los tienes cariño Decimos adiós al territorio recorrido Y con su sonido e imágenes en el recuerdo Los guardo en el fondo de la vieja mochila Para seguir con ellos camino Por nuevas veredas Y nuevos horizontes Y seguramente se ha marchado así Como quien ha sabido compartir mucho con los demás Ligero de equipaje También se ha quedado aquí No, en la hora de poner aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!